En el Templo del Vino del Departamento de General San Martín se realizó la segunda sesión del Consejo Provincial de Derechos Humanos donde se hicieron presentes delegados de diferentes departamentos de la provincia con la idea de realizar una mesa de debate para intercambiar ideas y definir las políticas que se van a trabajar el resto del año. Este consejo la finalidad que tiene es descentralizar las políticas de derechos humanos de la provincia. Nosotros sabemos y conocemos que cada departamento tiene su propia realidad en las temáticas de derechos humanos en todo su aspecto. Violencia de género, trata de personas en sus dos aspectos, trata laboral y trata sexual. Nosotros vamos a actuar en conjunto con los departamentos para hacer las denuncias correspondientes. En el caso específico de violencia de género, los municipios van a contar con este Consejo Provincial y con un cuerpo de abogados, un patrocinio jurídico gratuito para que las mujeres puedan hacer la denuncia de violencia de género y tramitar los juicios correspondientes. Todas las temáticas de derechos humanos de los municipios, violencia institucional si la hubiera y programación de actividades de promoción de derechos humanos en los departamentos y fundamentalmente en los colegios secundarios. Estamos muy contentos dentro del municipio de poder ser en este caso los anfitriones de la segunda sesión de este Consejo Provincial y que esperamos poder generar políticas concretas, acciones concretas en relación a los derechos humanos que es lo que todos nosotros venimos trabajando. A las 5 de la tarde se va a realizar una presentación de este Consejo destinado a los estudiantes y al público en general con la idea de que sea en este caso la comunidad de San Martín quienes aporten determinadas opiniones y determinadas posiciones para poder también determinar dentro del Consejo algunos ejes de trabajo para los años venideros. Mendoza va a tener un Consejo Provincial de Derecho Humano donde se van a poder diagramar políticas, asesorar a los municipios y sobre todo coordinar tareas y actividades en una temática de derechos humanos que nuestro país ha adoptado ya hace 12 años y definitivamente es vanguardia en el mundo por la política de derechos humanos. Creemos que tienen que llegar hasta todos los rincones de Mendoza y de nuestros departamentos, por eso es muy importante.